Hola, en esta grabación vamos a analizar las actividades básicas de los bancos de germoplasma. En primer lugar recordaremos que es un banco de germoplasma. A continuación analizaremos su primera actividad, que es la entrada de material a través de la prospección y colecta. Cuando llegan los materiales al banco, lo primero que se hace es realizar un procesado de las muestras, para a continuación introducirlas ya en el periodo de conservación. Por último, para poder utilizar los materiales es necesario conocerlos y para ello se llevan a cabo actividades de caracterización y evaluación. Con todo esto llegamos al fin último del banco de germoplasma, que es potenciar la utilización de los mismos a través de la cesión de los materiales a los usuarios potenciales. Recordemos que es un banco de germoplasma. Se trata de una entidad dedicada a la conservación a medio o largo plazo de material de reproducción de un recurso genético. Lo habitual en el caso de los vegetales es que los bancos de germoplasma almacenen semillas, sobre todo si la especie con la que trabajamos es una especie ortodoxa. Esto quiere decir que tolera una cierta deshidratación y por tanto es susceptible de ser conservada a largo plazo. Las operaciones de un banco de germoplasma se inician con la llegada del material. Esto se hace a través de las actividades de prospección y colecta. Estas colectas pueden ser bien a nivel nacional, en cuyo caso no hay ningún problema, o bien a nivel internacional. En el caso de que realizamos una colecta a nivel internacional tenemos que recordar que requiere permisos del país en el que vamos a prospectar. También requiere que respetemos las normas básicas para la colecta y transferencia de recursos fitogenéticos establecidas por la FAO y siempre respetando la soberanía nacional de recursos establecida por el convenio sobre la diversidad biológica. ¿Qué es lo que colectamos? Lógicamente semillas. Cada lote de semillas que cogemos realmente representa una población seleccionada por un agricultor a lo largo de años y años. Probablemente transmitido de su propio padre y éste lo recibiría de su padre. Aunque también las transferencias entre los mismos agricultores son habituales. Normalmente no sólo recogemos la semilla sino que tratamos de recoger toda la información asociada a ese recurso. Esto va a constituir lo que llamamos los datos de pasaporte. Incluyen los datos asociados a este material básicos como por ejemplo la posición exacta, la longitud y la latitud en la que se ha recolectado este recurso. Pero también incluye aspectos como la descripción del hábitat, por ejemplo si estamos hablando de una especie silvestre, o la descripción del campo en el que se ha obtenido esa población. También una descripción de las operaciones básicas de cultivo o todas aquellas características etnobotánicas asociadas a la utilización de esta variedad. Una vez colectamos el material lo llevamos al banco de germoplasma y lo primero que tenemos que hacer es realizar una limpieza de la semilla. Hay que eliminar los restos de vegetales y proceder a la desinfestación si fuera necesario. Una vez tenemos el lote de semillas completamente limpio lo que tenemos que llevar a cabo es una deshidratación de la semilla. La deshidratación es básica para asegurar una conservación a largo plazo de estos recursos. La deshidratación siempre la tenemos que llevar a cabo de forma progresiva y gradual. Generalmente esto lo conseguimos con una deshidratación parcial utilizando silica gel. Silica gel poco a poco va extrayendo la humedad de las semillas hasta que alcanza un equilibrio con un contenido de humedad entre el 5 y el 8%. Una vez hemos deshidratado la semilla lo que tenemos que hacer es realizar un control de viabilidad. Se trata simplemente de realizar una prueba de germinación que nos diga cuál es el estado inicial del lote de semilla antes de proceder a la conservación. De esta forma podremos ver cómo paulatinamente la semilla va envejeciendo y en qué punto va a ser necesario regenerar la semilla, es decir, llevarla a campo y volver a tener semilla joven. Una vez la semilla ya está deshidratada podemos abordar la conservación. La conservación para tener unas condiciones idóneas necesita bajo contenido en semilla, que ya lo hemos hecho entre el 5 y el 10% y bajas temperaturas. Las bajas temperaturas únicamente se pueden aplicar cuando la semilla ya está deshidratada. En una colección activa, es decir, una colección que necesita un tránsito frecuente de semillas, lo normal es que la temperatura de conservación se sitúe entre los 3 y 6 grados por encima de 0. En una colección base, es decir, una colección cuyo objetivo es la conservación a largo plazo y que no tiene cesiones de germoplasma, lo normal es que la temperatura sea menos 20 grados centígrados. A pesar de que demos estas condiciones idóneas de conservación, la semilla sigue envejeciendo. Por tanto, tenemos que hacer controles regulares de viabilidad para averiguar en qué punto tenemos que regenerar la semilla. Normalmente ese punto es cuando la viabilidad desciende por debajo del 65% o, en colecciones base, cuando la viabilidad desciende por debajo del 85% de la viabilidad inicial. Para poder utilizar estos recursos es necesario conocerlos y para eso llegamos a cabo las actividades de caracterización y de evaluación. En la caracterización describimos las características básicas que definen la población conservada. Generalmente se trata de características morfológicas de tipo cualitativo o características continuas transformadas a cualitativas. Se trata de caracteres con poca influencia mental y están estandarizados su descripción en todo el mundo. Normalmente hay unas listas de descriptores que publica el IDPGR, el IPRI o Bioversity International. Se trata del mismo instituto que ha ido cambiando el nombre a lo largo del tiempo y es el encargado o la referencia a nivel internacional de publicar estos descriptores para la caracterización. La evaluación por contra lo que aborda es describir más bien las características de tipo agronómico que definen la población conservada. Se trata generalmente de caracteres de tipo cuantitativo con elevada influencia ambiental. La evaluación es mucho más complicada, requiere un mayor esfuerzo y por tanto no está tan desarrollada como la caracterización. E incluye la evaluación de potencial de uso de estos recursos como por ejemplo podría ser el análisis de las resistencias a plagas o enfermedades. Por último el proceso acaba con la cesión del material para su utilización. Esta cesión normalmente se puede realizar para investigación por ejemplo para que estos recursos puedan ser utilizados como fuentes de variación en programas de mejora genética vegetal. Hay que tener en cuenta que los recursos fitogenéticos tanto de las especies silvestres relacionadas como de la propia especie cultivada son básicos para el desarrollo de nuevas variedades y esto es fundamental para poder ofrecer mayores rendimientos que nos permitan alcanzar una cierta seguridad alimentaria. También hay muchos agricultores que demandan este tipo de recursos. Por ejemplo las variedades tradicionales destacan por su elevada calidad organoléptica y por eso se establecen mercados de calidad con elevados precios de venta. Muchos agricultores demandan a los bancos de germoplasma estos materiales antiguos para poder llevar a cabo su cultivo activo en campo. De esta forma contribuimos también a una conservación in situ que complementa la conservación ex situ, es decir fuera de la zona de origen de la variabilidad que llevan a cabo los propios bancos de germoplasma. En resumen en un banco de germoplasma abordamos la conservación de material de reproducción generalmente semilla a medio y largo plazo. Las actividades comienzan con la prospección y colecta, limpieza de las semillas y deshidratación del material vegetal para poderlo conservar a bajas temperaturas durante un medio o largo plazo. La caracterización y la evaluación son fundamentales para conocer estos materiales y por tanto favorecer sucesión y la utilización por los usuarios potenciales. Podéis encontrar más información en los libros de Fort Lloyd y de Hawkes o bien en la página web de Bioversity International en el instituto de FIGIAR dedicado a la gestión de recursos fitogenéticos. Gracias por vuestra atención.